Asegura el diputado perista Luis Enrique Benítez Ojeda que su partido va más allá en lo que se refiere a la homologación de las leyes para la creación del sistema estatal anticorrupción. En el estado de Durango estamos buscando ir más allá, incluso que la iniciativa que hace unos días presentó el Partido Acción Nacional, porque nosotros estamos proponiendo no sólo la reforma a la constitución, sino la autonomía del Tribunal de Justicia Administrativa, que desaparecerá el actual Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar paso a un Tribunal de Justicia Administrativa con autonomía propia, con presupuesto propio, ya no dependiente del Poder Judicial del Estado, porque va a conocer de las faltas y actos de corrupción de los servidores públicos, incluidos los del Poder Judicial. Entonces no puede ser juez y parte, tiene que tener su propia autonomía y estamos entonces por eso proponiendo estas medidas, el atacar a fondo la corrupción, en el que todos los que incurran en actos ilícitos puedan ser sancionados efectivamente por este tribunal.